A los seis años de edad subió por primera vez a las tablas en una escuela. Allí le tocó decir un par de palabras, por imposición de su familia en las que veían negativamente la labor de actriz, y por ello estudió letras en la Universidad Porteña. Si bien su fama fue internacional, en su país fue rechazada por la Escuela Nacional de Arte Dramático. Comenzó su carrera como actriz a mediado de 1960, cuyo director y manager fue su amigo Aldo Brunel y Ventura. Siempre estuvo sumergida en los circuitos del underground. Además de su notable inteligencia, poseía un cuerpo escultural que le permitió valerse de papeles sexys en el escenario y en la pantalla grande. Heredó atributos físicos que escultores de Argentina y España compararon con la de la estatuaria clásica griega, un cuerpo sin retoques quirúrgico ese, ni rellenos plásticos, ni modificación de imagen mediante procesos electrónicos. Su carrera la alcanzó a base de mérito propio, ya que no tenía familiares que le facilitaran el ingreso a la fama ni intervino como postulante en Ningán Casting, en el cine se destacó en dos películas, una de 1964, pero estrenada recién en 1973, Venus perseguida de la cual fue la protagonista, y La casa del amor de 1973, con Zulma Fallad, Jorge Porcel y Elena Lucena, ambas con dirección y guión de Aldo Brunel y Ventura. Según un cortocinematográfico que hizo Ventura sobre su artista predilecta titulada, Vera Baldor, Inolvidable, cuenta que varios críticos españoles la consideraron como la mejor intérprete dramática de Hispanoamérica, en teatro hizo actuaciones frívolas, bizarras e incluso infantiles, como Vera y el abuelito travieso con el auspicio de UNICEF, por su papel de madre en bodas de sangre, de García Lorca, fue elogiada por una actriz española que trabajó con ese autor, María del Pilar Lebrón, en radio fue llamada a colaborar en programas de terceros, como así también, fue protagonista de varios programas en diversas emisoras, condujo el estilo Baldor por Radio Cultura, y por Radio del Centro con la Tertulia de Vera Bandor, donde pudo manifestar sus dotes como poetisa y actriz. En sus recopilaciones bibliográficas se encuentran Mi Éxito Radial. Fue autora e intérprete de grabaciones relacionadas con vivencias femeninas que reunió bajo él, título El misterio de la maternidad. Además escribió e interpretó temas de carácter erótico humorístico con gran nivel literario, llamados El regreso de Saffo y Pubis de Terciopelo. También fue docente. Dictó cursos sobre teatro en el Margarita Sirgú. Vera Baldor falleció sorpresivamente de un ataque cardíaco el 30 de abril de 2000. Cuatro días después de presentar una obra en el mítico Café Tortoni. Donó gran parte de sus bienes a entidades benéficas.